Ya se mencionó aquí, estamos hablando de casi 800 hectáreas, cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. La primera sección, que queda, que quizá es la zona histórica, donde está el castillo de Chapultepec. La segunda sección, que es donde está el Museo de Historia Natural, donde está la feria. Antes la primera y la segunda sección tenían una falta de conectividad, porque justamente ahí están Los Pinos. Ahora, con la integración de Los Pinos a este gran proyecto, pues se genera una mejor conectividad entre la primera y la segunda sección. La tercera sección, que es la zona de Barrancas, que está en la parte alta de Constituyentes y Reforma, entre Constituyentes y Reforma, esta es la parte que aún no ha sido intervenida. La primera sección se intervino cuando el actual presidente de la República fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. La segunda sección, que fue intervenida posteriormente. La tercera sección, que es la zona de Barrancas, repito, entre Reforma y Constituyentes. Y ahora, pues gracias también a la generosidad del presidente de la República, vamos a tener la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. En este campo militar F1, que está en la parte alta de Constituyentes y gracias también a la generosidad de la Secretaría de la Defensa, en donde una parte va a ser espacio para la Guardia Nacional y otra parte, casi 50 hectáreas, van a ser incorporadas al Bosque de Chapultepec. Entonces, tenemos las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Solo para que tengan una idea, Central Park tiene 54 hectáreas y aquí estamos hablando de casi 800 hectáreas, es decir, no tiene ninguna comparación. Es el espacio natural y cultural más grande que cualquier ciudad haya soñado en el mundo. Así que es un enorme agradecimiento decir que este es un proyecto en donde se incorpora la parte ambiental, la parte ecológica, finalmente es un área de valor ambiental, que así está reconocida, es un bosque urbano, el Bosque de Chapultepec. Entonces, tiene una parte fundamental que es ecológica, ambiental y otra parte fundamental que es cultural y un espacio de esparcimiento, que en realidad no sólo es para la Ciudad de México, cualquier turista extranjero o nacional que viene a la Ciudad de México, uno de los sitios a donde se acerca, pues es precisamente al Bosque de Chapultepec. La idea ahora es que no sean cuatro secciones aisladas, sino que tengan una interconectividad, que cada sección tenga su vocación, se respete lo que existe, pero tenga su vocación y uno en el momento que entra al Bosque de Chapultepec pueda estar todo el día, regresar al siguiente día, estar varios días y una vez que se interne al Bosque de Chapultepec pueda tener la interconectividad entre las cuatro secciones. Es un honor también que Gabriel Orozco, quizá el artista plástico más reconocido internacionalmente de nuestro país, sea quien coordine este proyecto cultural. Él además tiene una enorme sensibilidad ambiental, así que es ideal para este proyecto y además, como dice el presidente, pues está donando su trabajo de manera honorífica, así que muchas gracias. Y sólo recordarles para finalizar que cuando el presidente fue jefe de gobierno, se inició el rescate del Bosque de Chapultepec. Tuvimos cerrados varios meses la primera sección para poder hacer un rescate natural, ahí se inició. Y recordar también que en aquella época se recuperó el Parque de la Hormiga, que había sido quitado del Bosque de Chapultepec por, digamos que después del 88, para no decir nombres, se recuperó ese espacio para el Bosque de Chapultepec y hoy se está incorporando los pinos a este gran espacio. Así que, pues para nosotros en la ciudad y a nombre de los habitantes de la Ciudad de México, pues quiero agradecer al presidente de la República, porque realmente este es el mejor sueño que cualquier habitante de la ciudad pueda tener. Así que muchísimas gracias y estamos cooperando en todo, no solamente porque está a cargo de nosotros ahora la administración, estamos trabajando para que este sea un proyecto del gobierno federal, del gobierno de la ciudad y que sea el espacio cultural y natural más grande del mundo en la Ciudad de México. Muchas gracias.